Un impresionante anuncio que viene sorprendiendo al mundo entero es que DirecTV será la nueva casa televisiva de los partidos de la Liga 1 2023, por lo que finalmente Agustín Lozano se habría salido con la suya, así como lo escuchan. La reconocida empresa internacional ligada al deporte tendrá los derechos absolutos de transmitir los encuentros de la primera división del fútbol peruano. Y es que durante la previa de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, quienes estaban a cargo de la transmisión soltaron esa tremenda bombaza que realmente dejó boquiabierto a más de un hincha que andaba muy al pendiente de esta situación y que obviamente está siendo rebotada por los medios locales. Gran noticia para los que nos ven en Perú, a partir de enero van a poder ver la Liga 1 en DirecTV, fue lo que se comentó en dicho momento y que causó una enorme conmoción por los diversos inconvenientes que este tema viene generando durante las últimas semanas en el país, debido a la postura de la Federación Peruana de Fútbol en contra de los clubes que no están de acuerdo en ello. Tengamos en cuenta que este panorama de incertidumbre no viene de ahora, desde hace varios meses la trifulca entre varios clubes de la Liga 1, incluidos Alianza Lima y Universitario de Deportes, le declararon la guerra a la FPF y hasta el momento no han podido llegar a ningún arreglo. Es básicamente por este motivo que la noticia de que DirecTV será el encargado de pasar todos los encuentros de la Primera División, sorprenden demasiado cuando días antes se dio una conferencia de prensa de los equipos que se encuentran alejados de esta realidad para plantear sus puntos de vista y hacer respetar sus derechos, aunque al parecer no sirvió de nada porque Agustín Lozano y los directivos en Videna siguen haciendo de las suyas. Lo curioso es que hasta el momento no hayamos visto un comunicado oficial anunciando esta nueva alianza y que lo único que se conoce es que existe un acuerdo con la empresa 1190 Sports, quienes seguramente se encargaron de gestionar esta jugada para ser expresada a nivel continental en un escenario ideal para cualquier hincha, la final del mundo entre Argentina y Francia. Claramente esta es una guerra de nunca acabar, días antes de este sorpresivo anuncio se conoció que los clubes en contra de la Federación Peruana de Fútbol y de esta medida firmaron una renovación de contrato por sus derechos de televisión con el consorcio Fútbol Perú, para seguir contando con dicho apoyo y de alguna manera haciendo valer sus derechos de decisión ante la imposición que han recibido durante los últimos meses de disputa continua. No se sabe cómo terminará toda esta situación, pero de que no será un acuerdo mutuo entre las partes implicadas es seguro. A puertas de que inicie la próxima temporada se dan este tipo de escenarios que no suman para nada en la tan famosa reestructuración del fútbol peruano, y lo único que queda claro es el pésimo manejo que tienen en Videna. El propio hincha hasta el momento no tiene claro en qué canales verá al equipo de sus amores, lo más probable es que en las próximas horas se emita algún tipo de comunicado oficial para aclarar el panorama, y así no solo depende de informaciones que lleguen desde el extranjero, sino que los mismos encargados en la FPF tengan la conducta de aclarar estos inconvenientes por el bienestar general del fútbol peruano. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo crees que termine este conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes en contra de sus decisiones? ¡Te leemos en los comentarios! ¡Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol! ¡Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha! ¡Gracias! ¡Gracias!